China ha presentado su buque de investigación científica más grande en Shanghái. El barco se llama Universidad Suyanzhen y su diseñador jefe asegura que es uno de los más innovadores de China. Se espera que entre en servicio el primer semestre de 2021. La construcción llevó solo 10 meses. Construimos las seis partes principales de forma separada al mismo tiempo y luego las juntamos. Hemos creado un laboratorio fijo de 760 metros cuadrados para el procesamiento, análisis y detección de muestras. El barco también puede llevar más de 10 módulos de contenedores móviles experimentales que serán equipados y llevados a bordo.